Muchas gracias Presidente, buenas tardes representantes, representantes y tantas, buenas tardes. No voy a extenderme realmente con las cifras de atención y eventos de interés de salud pública porque quiero felicitar a los representantes y tantas porque realmente hicieron un esfuerzo muy detallado de tener las cifras actualizadas que realmente hemos reportado y quiero centrarme en responderles sobre cuál es el plan de preparación y atención que ha venido trabajando el Ministerio de Salud y Protección Social. Para empezar queremos resaltar que es un compromiso para el Ministerio de Salud garantizar que la atención de los ciudadanos venezolanos sea con dignidad y en coherencia con los derechos humanitarios y el respeto a la vida. En ese sentido nosotros podemos señalar hoy un plan de respuesta al sector que tiene cuatro componentes. El primer componente es la atención de urgencias. Nosotros en atención de urgencias y la Corte así nos lo ha confirmado, todo extranjero independientemente de su situación de migración regular o irregular tiene derecho en Colombia a tener una atención de urgencias. En ese sentido nosotros hemos fortalecido las entidades territoriales a través de la asignación de recursos adicionales para la atención de población migrante en los hospitales. La atención de urgencias en el 2017, como lo señaló la representante, hicimos una asignación de 10 mil millones. Representante, el 19 de septiembre hicimos la distribución de los recursos por 20 mil millones, los cuales estamos distribuyendo a nivel territorial, con lo cual nosotros estamos pagando las atenciones que los hospitales han reportado a las entidades territoriales en materia de atención de venezolanos. ¿Cómo sabemos nosotros de esas atenciones? Esas atenciones han venido siendo recolectadas en el Ministerio de Salud a través de dos instrumentos de información que tenemos, que es la circular 02 y la circular 17, que es la que nos permite a nosotros realmente tener información actualizada sobre las principales causas de consulta y el costo de esas atenciones. El segundo elemento de nuestra acción es la intensificación de la vigilancia epidemiológica, en este sentido, y de eventos de interés de salud pública. En este componente nosotros queremos resaltar que el trabajo del Ministerio del Instituto Nacional de Salud ha estado concentrada en la contención interna de factores de enfermedades de interés de salud pública. Para ese sentido, nosotros lo que hacemos es que la intensidad de vigilancia nos hace que hemos multiplicado los equipos de trabajo desde el Instituto Nacional de Salud en la notificación de casos de riesgo, lo cual nos permite tener un control de estas enfermedades. Adicionalmente, esto lo hemos complementado con el cerco de vacunación y hemos decidido, en el caso de la población infantil, extender las vacunas desde menores de un año. Esto hace diferencia al plan ampliado de vacunación. En los colombianos nosotros empezamos al año. En este caso, hemos empezado con menores de un año, con el objeto de controlar la transmisión de enfermedades de control prevenible. Y esto nos permite a nosotros avanzar rápidamente en la contención, en términos de salud pública, de planes incompletos de vacunación, lo cual nos contribuye a nuestro proceso y estrategia de contención interna. El tercer elemento de vigila, de acción, es la garantía del aumento en el aseguramiento en salud. Para el sistema de salud colombiano, la puerta de entrada es la identificación y el sistema de seguridad social en salud parte por la identificación, a través que hemos hecho para extender la cobertura en salud a la población venezolana. El primer mecanismo ha sido tener una estrategia de afiliación de los colombianos retornados a Colombia, los cuales por decreto y por derecho tienen, como todo ciudadano, la potestad de ser afiliados al sistema de seguridad social, especialmente al régimen subsidiado, para poder hacer una atención integral en salud. El segundo, estrategia en aseguramiento, nosotros hemos venido afiliando a la población que ha sido, que está registrada en, que tiene permiso especial de permanencia y con ellos hemos avanzado en la afiliación de régimen subsidiado para aquellos que, después de hacer su caracterización de CISBEN, puedan y cumplan con las condiciones de afiliación, como cumple cualquier persona o ciudadano colombiano. Solamente para actualizar un poquito las cifras, al momento nosotros tenemos 36 mil afiliados, de esos 36 mil afiliados tenemos 30 mil que son afiliados al régimen contributivo, y 5 mil, 30 mil 700 del régimen contributivo, y 5 mil 500 que son afiliados al régimen subsidiado. Finalmente, una tercera estrategia que nosotros hemos definido, se llama la estrategia de atención a través de grupos y eventos prioritarios a través de la vía y de la cooperación internacional. La atención de cooperación internacional y realmente la asociación con agencias internacionales nos va a permitir especialmente dar una atención efectiva, dar una atención efectiva sobre toda la población migrante y regular. En este caso, nosotros ya hemos avanzado en 5 estrategias. La primera, a través de la Organización Panamericana de Salud, viene trabajando con recursos del gobierno de Estados Unidos para intensificar las labores de fortalecimiento institucional y vacunación en los departamentos de frontera. La segunda estrategia que nosotros hemos acordado es que a través de cooperación con el gobierno de Estados Unidos, hemos contratado unos equipos de apoyo para el ministerio y para las entidades territoriales que nos permiten fortalecer el sistema de vigilancia intensiva epidemiológica. Con UNICEF, estamos trabajando en Cúcuta y en Arauca para hacer las atenciones prioritarias de esta población, específicamente con atención extramural, con acciones de promoción y prevención y en el manejo clínico de desnutrición para menores de 5 años y el cuidado de materno infantil. La Fundación Hate Health Care Foundation está hoy siendo habilitada, va a estar en Cúcuta y en Bogotá y va a hacer una atención integral para casos de población migrante irregular que tienen VIH. Y con la Orden de Malta, estamos trabajando finalmente para identificar la atención del fenómeno migratorio y poder hacer una identificación de la ruta específica. Con estas acciones, nosotros estamos complementando nuestro plan de atención integral en salud, el cual nosotros creemos que tiene que tener estos cuatro elementos en el cual estamos haciendo una atención de urgencias, estamos haciendo una atención tanto a población con migración, estatus regulatorio, pues con su estatus irregular o irregular. Estamos atendiendo y enfrentando a través de la vigilancia epidemiológica cualquier factor de riesgo epidemiológico que ponga en riesgo también la salud de los colombianos, pero que a su vez nos permite atender de manera oportuna la situación de salud de los ciudadanos venezolanos. Y con la cooperación internacional, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de atención en eventos de salud trazadores a la población venezolana en condición de migración irregular. Por último, para nosotros es fundamental avanzar en estrategias de aseguramiento a la población venezolana, ya sea por el vía régimen contributivo o vía régimen subsidiado porque es el mecanismo a través del cual nosotros podemos garantizar una atención integral y oportuna en salud de los venezolanos en Colombia. Gracias.